Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Así se burló Cristian Martinoli de la América tras su dolorosa derrota con Toluca. Cristian Martinoli es uno de los periodistas deportivos con más influencia en México, y su opinión es bastante válida, además que cuando fue joven quiso ser futbolista profesional y fue formado en las inferiores del Toluca, equipo de la Liga MX del cual es hincha. Ahora el narrador se burló de la dolorosa derrota que sufrieron los del Club América a manos del Chorizo Power. La noche del 9 de noviembre de 2024 fue un día bastante triste para todos los americanistas, quienes tuvieron que ver cómo es que el América sufrió una dolorosa derrota ante el Toluca con un tablero final de 4 a 0, y quien aprovechó la tristeza de los aficionados azulcremas fue Cristian Martinoli, quien no dudó ni un momento en burlarse de los bicampeones de la Liga MX. El bicampeón de la Liga MX fue derrotado y humillado en la jornada 17 del torneo Apertura 2024, y el escenario donde se vivió la dolorosa derrota del América fue el Estadio Nemesio X, cuando el Toluca le esclavó 4 goles a los dirigidos por André Yardín, y quien se burló de esta cruel deshonra fue el periodista deportivo Cristian Martinoli, quien a través de su cuento oficial de X, el comentarista publicó lo siguiente, ahijado, padrino y madrina, fueron las palabras del cronista en cuanto concluyó el cotejo. Por otro lado, Renato Paiva se burla de tigres y asegura que son pequeñitos. Durante la semana, el timonel de los Diablos Rojos fue cuestionado y duramente criticado, al grado que varios panelistas de programas deportivos mencionaron que estaba inventando alineaciones, a lo que Lusitano contestó algo molesto y fue ahí donde mencionó al club de San Nicolás de los Garza. Al término del encuentro contra el América, Renato Paiva, director técnico de Toluca, mencionó en su conferencia de prensa lo importante que es para su equipo tener victorias de este calibre, ya que le ayudan a ver en dónde está parado su equipo, sus capacidades y también le brinda información del rival. Si bien resaltó que hay algunos rivales bastante importantes, también resaltó que hay algunos otros con los que perder podría pasar a segundo plano. De hecho, el entrenador portugués mencionó que uno de esos rivales es Tigres, equipo que se la pasó compitiendo por el segundo puesto sin tener éxito. Si bien Toluca perdió con Tigres en la fase regular, a Renato Paiva no le es un resultado que lo mantenga preocupado, ya que aseguró que el equipo regio es un club pequeñito y flaquito, que cuando juega en casa tiene muchas deficiencias. Las formas como perdimos contra Tigres me han dado indicaciones, perdimos, es verdad, en detalles has perdido contra un equipo pequeñito como Tigres cuando juega en casa, un equipo flaquito, dijo Renato. Por último, ¿cuál es el rival de Toluca y cuándo juega en la liguilla de la apertura 2024? El último partido de la fase regular no fue favorable para el conjunto azul crema, que cayó por goleada ante Toluca. Este resultado los dejó fuera de los primeros seis puestos y los condenó a la fase previa por primera vez en su historia. Ahora, con el calendario establecido, el América ya conoce a su rival y el estadio donde buscará su pase a la liguilla, contrario al América, Xolos ganó en la última fecha del torneo. El equipo de la frontera venció ante Puebla, resultado que lo hizo subir al séptimo puesto, mientras que las águilas bajaron al octavo. Esto significa que Juan Carlos Osorio y sus dirigidos recibirán la visita de las águilas en el Estadio Caliente, escenario que acogerá este crucial enfrentamiento de Play-In. Si el América vence a Xolos, clasificará a la liguilla como séptimo lugar general y se enfrentarían a Toluca. En caso de una derrota, las águilas tendrán una segunda oportunidad enfrentando al ganador del partido entre Atlas y Chivas, por lo que el rival en este escenario será el cuadro de la frontera de los Xolos de Tijuana. Los cuartos de final están pactados para comenzar el próximo 27 de noviembre, es decir, Toluca tendrá varios días de descanso para preparar de la mejor forma posible los próximos partidos de la apertura 2024. Por su parte, las semifinales están programadas para ser entre el 4 y 8 de diciembre. Tras la goleada, el equipo de Renato Paiva alcanzó las 35 unidades, producto de 10 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas, y se quedó con el segundo lugar de la tabla general. Por reglamento, su rival en la liguilla, Sandra del Play-In.